Music Factory Te cruzaste en mi camino No sé si fueron cosas del destino Trato de darle sentido Estoy loco desde que nos conocimos Quiero saber si sientes lo mismo que yo Quiero saber si te va lo prohibido Quiero saber si te arriesgas o no Quiero saber si sientes lo mismo que yo Quiero saber si te entiendes conmigo Quiero que baile y olvide el dolor A ver te digo yo ya sé que es difícil que alguien a ti te gane Quieres solo esta noche y que mañana no te llame Con ese piquete me tiene la nube Son mil y pico like en cada foto que sube Como perro tras del hueso, como budistas con duda Por whatsapp me tira beso, en el nacha se me desnuda Por ti yo no es catismo y jamás fui de derroche Yo quiero contigo aunque solo sea una noche Quiero saber si sientes lo mismo que yo Quiero saber si te va lo prohibido Quiero saber si te arriesgas o no Quiero saber si sientes lo mismo que yo Quiero saber si te entiendes conmigo Quiero que baile y olvide el dolor Es que no aguanto las ganas de tenerte en mi cama Me dijo tengo novio pero cuando quieras dame un toque y llama Conmigo se distrae el otro solo da drama Despierto porque no me queda rama Sé que te encanta lo prohibido Dime algo entre semanas y quedamos sin pana Tú y yo solita escondido Es que no aguanto las ganas de tenerte en mi cama Quiero saber si sientes lo mismo que yo Quiero saber si te va lo prohibido Quiero saber si te arriesgas o no Quiero saber si sientes lo mismo que yo Quiero saber si te entiendes conmigo Quiero que baile y olvide el dolor Quiero saber si sientes lo mismo que yo Te subas por las nubes, te andes por las ramas Háblame claro mami, sin rodeo Quiero saber si sientes lo mismo que yo Wow, musicy factory Quiero saber si sientes lo mismo que yo Quiero saber si te va lo prohibido Quiero saber si te arriesgas o no Quiero saber si sientes lo mismo que yo Quiero saber si te entiendes conmigo Quiero que baile y olvide el dolor Oh, oh Quiero saber si te entiendes conmigo Quiero saber si te entiendes conmigo Quiero saber si te entiendes conmigo Quiero saber si te entiendes conmigo